Tenemos siete años y siete años pegándome cacho, cacho y cacho. Ay, no, mi amor, a ver la cosa bien. Tú estás muy joven, busca algo, busca algo, ¿cómo tú vas a estar en eso, hombre? A veces está usted en cuarto, yo estoy de pie y yo me muevo así. Ah, no, así no es, mi amor, ¿qué te pasa? Con razón estás llevando cacho. Tienes que aflojar, mi amor, afloja más. Así, exactamente. Así, claro, claro. ¿Así? Tú no tienes remedio, mi amor. No tengo remedio. Aflójate, afloja la cintura, aflojala. No, así no. ¿Cómo es? Así no. Tienes que darle así, así, así. Agáchate, pero suelta la cintura. Buena, ¿cómo estás? Señorita, ¿será que me puedo sentar aquí? Disculpe, que vengo bien cansado. Y también tengo el corazón triste. ¿Por qué, mi amor? Pues porque estoy cansado de que mi novio me pegue el cacho. Ay, ¿eso cómo? Ay, no. Ella siempre me pega el cacho. ¿Por qué? Que tú no le haces los platos bien hechos. Tenemos siete años y siete años pegándome cacho, cacho y cacho. Ay, no, mi amor, hazle la cosa bien. Árcelo, hazle otros pasos, otros movimientos. Hazle la lavadora. ¿De la lavadora? Claro, de la molinera también, Árcelo. ¿Usted tiene bastante experiencia? Claro, 65. O sea, ¿usted nunca ha sufrido por amor? Yo no, hasta ahora no. Hazle también el de la punta de la cama. ¿Usted de la cama? ¿Cuál es ese? Claro, de la orillita de la cama. ¿Cuál es esa? Se cree que va por atrás, pero es por al lado. Ay, ese es bueno. ¿Cómo tú me ves ahí? Vamos, mi hermano. Móntate arriba. Mírame. ¿Así? Claro. Lo metes y lo sacas. Lo metes. Lo meto, saco. Lo meto, saco. Suavecito o rápido. Va bajando y va subiendo. Cuando el cabello se da. ¿Será por eso es que ella me mete el cacho? Por eso, porque no siente. Tienes que ponerle para que ella lo sienta aquí. ¿Cómo así que lo sienta? O sea, ¿se lo pongo ahí? No, tú se lo vas a meter ahí, pero uno lo siente que es como si lo estuviera aquí. ¿En el pecho? Claro, aquí en el huequito este. Es carajo, de aquí a acá. Pero es que yo tengo un problema. ¿Qué problema tienes ahora? Es que yo se me echa pequeño. Si, ese así también es sabroso. Yo tengo el pecho pequeño. Este es bueno, pónsele en toda la orilla. ¿En toda la orilla? Claro. Pero o sea, ¿cómo lo vas a sentir hasta acá? ¿Qué tú vas a hacerle así, nada más? Tú estás muy joven, busca algo. Busca algo, ¿cómo tú vas a estar en eso? Tú estás cuidado porque te estés pegando cacho. Ella es mi hija. ¿Ella es su hija? Diez años con el marido. ¿Tu marido cómo te c***a? Bien duro. ¿Duro? ¿Cuántas veces te lo hace al día? Hasta cinco. ¿Cinco? Ella me dice... Eso le estoy diciendo. Ese chiquito es sabroso. Sabroso. Ella me dice que yo soy un pombe gallo. No, hombre, que va. El chiquito es mejor que grande. Sí. Ay, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el primero que le puedo hacer? Si quieres, le hace la licuadora. ¿La licuadora? La molinera. ¿La molinera? La orilla de la cama. ¿La orilla de la cama? ¿Cuál es la molinera? Que esa no me la sé. ¿Cuál es la más sabrosa? Esa es la más sabrosa. Se baja y sube, baja y sube. Bajo y sube. Ay, claro. Mételo, sácalo, 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 mételo, mételo, sácalo. Sí. Claro. Lo que pasa es que ella me dice que yo tengo malos movimientos. A veces ella está... Está... Yo estoy de pie y yo me muevo así. Ah, no, así no es, mi amor. ¿Qué te pasa? Con razón estás llevando cacho. ¿Y cómo es? Tienes que moverte así, pero así estás exceso. ¿Estás exceso? Estás muy exceso, floja. ¿Más flojo? Claro. Así. Así tienes que aflojar, mi amor. Afloja más. Ah, exactamente. ¿Así? Así, claro. Claro. ¿Así? Tú no tienes remedio, mi amor. No tengo remedio. Aflojate, afloja la cintura. Aflojala. No, así no. ¿Cómo es? Así no. Tienes que darle así, ve. Así, así. Agáchate, pero suelta la cintura. Estás muy duro. Estás muy duro. Estás muy duro. Suelta la cintura. Dale, 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 dale. ¿Te gusta la verdad? Así, así. Y dale duro, duro. Así, así, así. Así, así, así. Así, así, así. Así, así, así. ¡Eso! Así a mi sobrino. Entonces, le doy así. Claro. Entonces, no te pega más cacho. Esta noche le doy. Esta noche le doy. Gracias por el consejo. Para que tú acá no te pega más cacho. Gracias, me voy para allá. Dale, dale, mi amor. Chao. Gracias. Chao. A ella le gustan los millones, pero yo estoy bien pelado. Bien pelado. A ella le gustan los millones, pero yo estoy bien pelado. Bien pelado.